Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Fraganzeando y por fin, hoy y después de mucho tiempo, vamos a estar analizando a fondo uno de mis perfumes favoritos de toda la historia y joya de mi colección, que es Dionisio de la Casa Tiziana Terensi Si te interesa saber más de este perfume, quédate conmigo y como siempre, vamos con el vídeo Dionisio de la Casa Tiziana Terensi, que maravilla, uno de mis perfumes favoritos, una de las joyas de mi colección como os decía antes, esto hay que analizarlo a fondo porque lo merece, ya tocaba, ya tocaba os voy a enseñar un poco la presentación que tiene, vamos a hablar de las notas, cuando usarlo, todo este tipo de cosas como siempre la presentación merece mención aparte, subí hace poco un short a YouTube donde os enseñaba como era la presentación pero quiero que lo veáis en tamaño, a escala, para que lo podáis comparar conmigo y veáis lo grande que es la caja la caja tiene luz dentro, una auténtica locura, esto se baja aquí y aquí va el perfume, que lo tengo por aquí se lo cojo, que iría aquí, ¿vale? Dentro tenemos también un libretito con las características del perfume Historia de la Casa Tiziana, es una presentación de lujo máximo, hay gente que me dijo bueno, pero es que eso es una pasada, eso no vale para nada si aprecias la presentación, que en mi caso es así, es una pasada, es un lujo total la botella pues cuadradita, el tapón tiene aquí unos detalles de la Casa Tiziana en la chapita metálica te pone de qué año es, yo tengo la versión 2019, hasta donde sé tanto 20 como 21 siguen muy bien y el esprayador que funciona tal que así estamos ante un extracto de perfume de alta concentración de 100 mililitros en el año 2018 Paolo Terenci para la Casa Tiziana Terenci, que como algunos sabréis es una de mis casas favoritas de perfumería y de las que más perfumes tengo pues crea este extracto de perfume que tiene no demasiadas notas, pero mucha complejidad os paso a leer las notas tiene vainilla de Madagascar y vainilla de Tahiti, la vainilla va a ser muy dominante ámbar gris, que en su día pregunté a la Casa de Tiziana y me dijeron que es natural me imagino que tendrá una parte natural, seguramente pequeña, ¿no? una parte y otra parte sintética de ambroxan, pero tiene ámbar gris luego tenemos el almizcle, que debe ser la nota favorita de Paolo Terenci pone mucho almizcle en sus perfumes, es así madera de oud, lirio de los valles y jazmín esas son las notas de este perfume la familia aromática es ámbar vainilla y está catalogado como unisex ámbar vainilla lo define a la perfección, lo que es este perfume pero vamos a esprayarlo, aunque lo conozco muy bien bueno, casi no acierto en la mano lo conozco muy bien este perfume lo he usado mucho, mucho me vuelve loco y es una presentación de 100ml de extracto que seguramente no gastéis nunca porque esto con 3-4 sprays va a ir bien luego iremos con el performance o con el comportamiento, ¿no? ¿esto a qué huele? mira, esto tú te lo esprayas y es un zambombazo de vainilla con ámbar gris es que no tiene... es eso es vainilla oscura, densa sin caer en lo dulce para nada es un gourmand dulce ni muchísimo menos es una vainilla muy ambarada de una calidad extrema después de ese pelotazo inicial de vainilla y ámbar gris lo que entra es mucho almizcle y el oud yo las notas florales las noto poco aunque ya después de usarlo muchas veces que ya lo vas conociendo bien sí que le saco ahí el jazmín sobre todo más que el lirio de los valles pero esto es un festival de vainilla, oud y ámbar gris sobre todo vainilla y ámbar gris entonces tiene para mí tres fases muy claras que es zambombazo de vainilla y ámbar gris baja la vainilla sigue más el ámbar gris baja un poquito más la vainilla y entra el oud con el ámbar gris y algo de vainilla todavía un perfume que como veis tiene pocas notas pero aún así es muy complejo porque las notas que utiliza son muy complejas el ámbar gris es una nota compleja los dos tipos de vainilla que lleva esos almizcles es denso tiene mucho peso este perfume es súper envolvente es un perfume muy bien construido donde se ve que hay una idea muy clara y Paolo la ha trasladado genial a este perfume la evolución desde luego es para estudiarlo o sea, estos perfumes de sentarte y ver cómo cuando va pasando el tiempo como baja una nota sube la otra si te gusta la vainilla y el ámbar gris esto es lo mejor del mercado vamos, salvo que haya algo por ahí rarísimo que conoce poca gente esto está a otro nivel género y edad es un perfume catalogado como unisex totalmente de acuerdo es unisex creo que va a gustar más para llevarlo a los hombres que a las mujeres pero es unisex si eres mujer pruébalo porque es muy probable que te guste y luego en cuanto a la edad es verdad que tiene esa vainillita y tal yo diría de 25 para arriba perfectamente pero sí que tiene cierta versatilidad en cuanto a edades no lo vería mal en un chaval de 23, 24 años 22 el que lo quiera usar que lo use pero eso sí de 25 para arriba si nos ponemos estrictos clima esto es un perfume que no lo puedes sacar del otoño y el invierno no lo puedes sacar de ahí porque va a ser abrumador en verano prohibidísimo primavera que hay una noche fresca al principio de primavera pues igual te lo puedes plantear pero esto es otoño e invierno no tengo ninguna duda y ocasiones de uso es un perfume que no es para diario no es para ir a la oficina no es para ir a tomar de una cerveza al bar no es así es un perfume que tiene elegancia y que sobre todo es seductor es un perfume muy pensado yo creo para citas para la seducción sí es eso es misterioso digamos que invita como al acercamiento es muy atractivo es ese tipo de aroma y es que con estas notas de vainilla y ambar gris pues podéis podéis ver lo que es un perfume hecho para eso mucho más nocturno que diurno te lo puedes poner para algo elegante sí lo puedes hacer ese tiene su elegancia pero esto es un perfume muy pensado para eso para citas para una cena romántica ese tipo de cosas ideal ¿cómo se comporta este Dionisio en piel? pues una bestia es un perfume de una altísima duración ya lo dije en mi vídeo sobre perfumes de alta duración de mi colección que esto te puede durar 10-12 horas perfectamente incluso más una proyección muy buena las 3-4 primeras horas no llega a ser tan intrusivo como puede ser un meganare o perfumes así pero tiene una proyección muy constante y que tiene su sentido que no te proyecta a 4 metros porque el ámbito en el que está pensado es eso es citas es cercanía no tiene mucho sentido que te huela el de 4 meses más allá pero tiene la proyección justa perfecta y que se hace sentir para ese tipo de cosas para cercanía citas cenas eso es se comporta genial una estela buenísima un extracto de perfume cero pegas muy buena duración muy buena estela muy buena proyección buenísimo y en cuanto al tema de los cumplidos que ya sabéis que yo con esto soy muy escéptico no sé qué todo muy relativo lo digo en todos los vídeos pero es que es así este me ha traído este perfume lo utilizo siempre en nochevieja creo que lo he dicho en alguna ocasión y también lo uso más veces y casi siempre que me lo he puesto alguien me ha preguntado de mis amigos de mi familia siempre me han preguntado que llevas que bien huele huele como cálido vainillita dulce es que es exquisito es un aroma que es muy difícil que a alguien no le guste muy difícil pero a la vez se siente muy nicho es que es que no puedes parar de dolerlo es adictivo es adictivo así que sí es muy bueno para eso para gustar muy bueno ¿qué pros tiene este perfume? aroma brutal y exquisito presentación de un lujo extremo es el perfume más seductor más atractivo que yo he olido en mi vida lo he dicho alguna vez y de verdad que no exagero yo lo pienso y te vas a distinguir te vas a distinguir con esto vas a decir esto deja una firma deja una marca es se queda en la memoria es un aroma de estos adictivos que se quedan en la memoria ¿qué contrastiene? no es especialmente versátil sobre todo en cuanto a clima es que te exige frío no es especialmente versátil tampoco en cuanto a situaciones está muy metido para ese tipo de cosas que os he dicho antes y luego tiene un precio muy alto muy alto pero que hay que entender por la materia prima que lleva es que lleva ambas gris natural entonces bueno ambas gris vainilla son oud son materias primas caras encima extracto de perfume teacher adherence y esa presentación es un perfume muy caro las cosas como son que lo vale probadlo antes porque habrá gente que dirá que sí como en mi caso aunque el precio sea altísimo es uno de mis perfumes favoritos entonces para mí lo vale y habrá gente que dirá que no y lo entiendo porque el precio es muy alto compra ciegas es casi seguro que te va a gustar pero siendo un precio tan alto probar antes probar antes sería mi recomendación resumen un perfume recomendadísimo para los amantes de ambas gris y la vainilla es que es así ideal para citas como os decía antes para es misterioso seductor ese tipo de aroma para marcar una huella olfativa y marcar la diferencia es un perfume para eso muy caro recomiendo probarlo antes no recomiendo la compra ciegas no lo recomiendo a todo el mundo ni comprar sin probar debido a su alto precio que como veis insisto en ello porque es muy alto pero es una joya así que bueno ahí ya tenéis que decidir vosotros yo os digo mi opinión en este mundo siempre subjetivo a ver si lo podéis probar y me contáis muchas gracias una vez más por estar aquí os invito a suscribiros a mi instagram donde vamos poniendo fotillos alguna reflexión y tal alguna foto de perfume comentado bueno muchas cosillas de stories ya sabéis dejadme en comentarios por favor si lo tenéis que os parece como siempre vuestras experiencias con este perfume cualquier pregunta os voy a contestar y nos vemos en próximos vídeos un fuerte abrazo chao 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 ¡Gracias!